Desde la Panamericana Norte, desde la provincia de Tumuragua, como un icono turístico, un monumento está justamente a la bota, aquí ya en la parte periférica de lo que es Ambato. Esto simboliza que la capital de los tumuragüenses, Ambato, son muchos, la mayoría artesanos, comerciantes, hay muchas fábricas, industrias.